A ver, respiremos y digámoslo todos juntos. Los elotes no tienen maíz, los elotes no tienen maíz. A Sebastián Rulli se le están calentando los humos, porque al parecer Televisa le paga más a su pareja que a él. La historia nuevamente se repite. Una vez más, su pareja es la dominante al aportar más ingresos a la relación. Esta situación Sebastián ya la vivió con su exesposa, la guapa actriz Cecilia Galeano. Con toda esta situación, Sebastián Rulli siente que las cosas están por terminar. Envuelto en miles de sentimientos, Sebastián Rulli hace responsable a Televisa de la situación que tiene por sus inseguridades, pues la empresa de San Ángel les renovó el contrato de exclusividad a esta pareja. Sin embargo, hubo una pequeña gran diferencia. Angelique Boyer sacó la mejor parte. Ella tendrá más salario y más vacaciones a comparación de Sebastián. Se dice que el actor de 46 años de edad se siente menospreciado por los directivos de San Ángel. A ellos aún así les hizo notar que él fue un salvavidas, ya que al transmitir El Dragón, casi casi dijo que la empresa se salvó. Con esta producción lograron salvar el rating y a sus anunciantes. Sin embargo, con todo y esto, a Sebastián no le dieron un mejor contrato. Angelique Boyer con tan solo 17 años en la actuación, con toda su vida artística bajo el sello de Televisa, ahora es considerada como la reina de las telenovelas. Su carrera creció como la espuma después de haber realizado únicamente papeles secundarios, en producciones como Corazones al Límite y Rebelde. Pero el gran estrellato vino cuando Angelique hizo el personaje de Teresa. Sebastián Rulli, por su parte, ya tiene más de 21 años de carrera y más de 22 novelas realizadas. Y aunque él empezó su carrera en su natal Argentina, se dice que él es considerado como un galanucho más de la televisora, que así como él hay miles más. Esto quiere decir que no ha conseguido el reconocimiento que a él le gustaría, o al menos algo similar a lo que le dan a su novia. Además de un mejor salario, Angelique Boyer, quien por cierto logra tener más de 4 millones de espectadores por día, consiguió unas merecidísimas vacaciones cuando termine su última telenovela. Su contrato tiene una cláusula que le permite descansar su imagen si así ella lo quiere. Esto en pocas palabras quiere decir que si Angelique quiere, ella puede rechazar los proyectos que se le dé la gana. Mientras que su novio Sebastián Rulli está a la entera disposición de la empresa de San Ángel. Pero a ver, muy pocos artistas tienen este contrato de exclusividad con la televisora. Pero bueno, hay de exclusivos a exclusivos. Angelique, además de un incremento de salario millonario y más días de vacaciones, ella logró una casa en la playa y una camioneta de súper lujo. Esto obviamente se lo va a dar la empresa. Mientras que Sebastián, pues, tiene sueldo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.